¿Qué tal mis amigos? Vamos a realizar la transformada de Laplace de un exponencial y para esto vamos a recordar cuál es el caso que aplicamos en transformada de Laplace. Y recordando esta equivalencia con lo que acabamos de escribir, vemos que la transformada de Laplace de un exponencial con un argumento en el exponente que es el término aporte, va a ser equivalente a colocar una fracción donde en la parte de arriba va un 1, pero en el denominador tenemos S menos el número que tengamos multiplicando a la letra T en el exponente. Así que aplicando esto para la transformada de Laplace que nosotros tenemos, vamos a escribir nuevamente la transformada de Laplace de E a la menos 4T, donde esto en equivalencia con lo que tenemos aquí arriba, será igual a 1 sobre un término S menos el número que tengamos multiplicando a la T. Pero ¿qué pasa? Aquí tenemos un menos 4T, así que si aquí tenemos S menos menos 4T, este va a cambiar de signo, así que aquí si es negativo, acá será positivo, por lo tanto tendremos S más 4. 1 sobre S más 4 es el resultado de nuestra transformada de Laplace de E a la menos 4T. Cabe mencionar que esta transformada la utilizaremos para resolver una ecuación diferencial por medio de transformada de Laplace. Si quieres seguir estudiando o te surgen más dudas en estos temas, te voy a recomendar que cheques mi lista de reproducción de transformada de Laplace donde puedes encontrar muchos más ejemplos. Ayuda para que siga haciendo más videos de este tipo, suscríbete, dale like y comparte el video con tus amigos. Saludos y nos vemos en el próximo video.